La música de Beethoven ha electrizado a las audiencias por más de dos siglos. Talento es lo que posesiona al hombre. Beethoven estaba poseído. Él podía elevarte como nadie más podía hacerlo, porque él vivía un infierno. Beethoven sufrió pérdidas, abusos y penas, pero la música siguió tocando en su cabeza. Fue la pasión de su vida y cambió a la música para siempre. Beethoven, el sonido y la furia. Ludwig van Beethoven nació en una familia de músicos en un tranquilo pueblo alemán llamado Bonn en 1770. Bonn era un silencioso aliado del imperio romano. Las revueltas estaban en el aire y listas para esparcirse en Europa. Los aristócratas dominaron por siglos, pero no se daban cuenta de que su mundo estaba a punto del colapso. De cualquier modo, los conservadores de Bonn se rehusaban al tributo. Y la corte de Bonn era el palacio de los aristócratas. El director musical del palacio era el brillante Ludwig van Beethoven, el abuelo del gran compositor que compartió el mismo nombre. El abuelo Ludwig intentó heredar su talento musical a su hijo, Johan, pero Johan terminó siendo un músico mediocre y un alcohólico. Johan y su dulce esposa María tuvieron tres hijos, Ludwig el Mayor, Casper y Nicolás. El brillante e intenso Ludwig dio señales de tener talento musical y su padre se sentaba a enseñarle a tocar el piano, pero sus lecciones eran crueles. Cuando tocaba mal una nota, la frase estaba mal, o la música no era lo que el padre quería oír, le daba un manazo, un pellizco o un golpe. Sabemos que su padre lo encerró en el sótano varias veces cuando su práctica no era en la forma que debería ser. Las enseñanzas del cruel y ebrio padre fueron rudas y a la edad de cinco años, Beethoven ya era una gran promesa. Su padre soñaba con tener algo similar a la familia Mozart. Pocos años antes, la familia Mozart tenía conciertos con este pequeño prodigio de siete años alrededor de Europa, haciendo conciertos trayéndoles dinero y fama. Johan Beethoven pensó que él tenía otro Mozart en sus manos y esperaba sus retribuciones. Quería que su hijo fuera algo que él no fue. Todas sus ambiciones, todas sus ideas propias, creo que las enfocaba en su hijo. El jovencito Beethoven era talentoso, pero musicalmente, él no era Mozart. Además, Johan llevaba una vida muy desorganizada como para convertir la música de su hijo en oro, y lo golpeaba más que premiarlo. Muchas noches Johan regresaba ebrio a casa, y despertaba a su hijo para que le tocara el piano. Si no, lo golpeaba. Y el milagro aquí es que realmente Beethoven se convirtió en un músico. Creo que Beethoven estaba enamorado de la música, y eso se sobreponía a todo lo que los demás pudieran hacerle. La música era su único consuelo debido al abuso que tenía en casa. Él siempre tenía eso guardado en la cabeza. Creía que el mundo era peligroso, matando su... capacidad de creer en las personas. Realmente se alejó de su vida familiar, y de sus clases de la escuela secundaria también. Era un solitario. Tenía un comportamiento extraño para un niño. Era muy introvertido y tenía una expresión triste. Él no podía enfocarse en la escuela, pero se apasionaba en la práctica del piano. Era un chico raro, no hablaba con nadie y practicaba mejor cuando estaba solo. Él estaba aterrorizado de tener que tratar con otras personas. Se convirtió en un pianista tan bueno como para dar su primer concierto a la edad de siete años. El recital fue un éxito, y un músico de la corte llamado Chris John Neif estaba profundamente impresionado. Neif comenzó a enseñarle a Beethoven poniéndolo en el camino de la grandeza. Neif le habló de los grandes maestros de la música como Johann Sebastian Bach y Joseph Haydn. Beethoven no era todavía como ellos. Sabemos que tenía esta ardiente inspiración, pero también tenía esta determinación, ya que todo lo que compusiera debería ser lo mejor posible. Finalmente, a la edad de diez años, Beethoven dejó la escuela para dedicarse devotamente a la composición de la música. Estaba inspirado por la vibrante cultura de la sociedad europea del siglo XVIII, conocida como la Era del Esclarecimiento. Había rebeldes y populares personajes como Emanuel Kant, Voltaire, proclamador de las libertades y opositor de las reglas de la burguesía por siglos. A la edad de dieciocho años, Beethoven estaba envuelto en este esclarecimiento, y pasó muchas noches en cafetería cerca de su casa, debatiendo sobre sus héroes del esclarecimiento. Creció en un ambiente difícil, en donde no puedes hablar o pensar en voz alta libremente, así que romper las reglas en la música era como lo que hacían los demás rompiendo las reglas en otras áreas. A sus dieciocho años, ya estaba ansioso de innovar dentro de los conciertos de música clásica. Exploró nuevos ritmos y melodías, comenzando con exitosas composiciones como la Sonata Jubileos. Beethoven dijo, no haré más de esta música de entretenimiento. Esto es, que la música tiene el poder de transformar a la gente. Su tutor, Chris Nief, hizo un artículo en 1783 en una revista de música, aconsejando a los aristócratas de Bonn a patrocinar a su protegido para ir a Viena, la capital musical del mundo. Nief comentó que Beethoven era un genio, que podría convertirse en otro Mozart. En 1787, juntó dinero para apoyar a su estrella local. El joven músico dejó sus pequeños conciertos en Bonn en marzo de ese año. Ansioso de probar su gloria en Viena, la prueba más difícil de todas. Viena, en 1787, era la capital cultural de Europa. El arte estaba en el aire, mientras que los aristócratas aportaban dinero y hacían favores artistas de toda clase. Por años, Beethoven deseó probarse a sí mismo yendo ahí. Y sobre todo, tocar ante el rey de Viena, la música clásica de Wolfgang Mozart. Solo unos días después de su llegada, el joven Beethoven, de 16 años, tuvo la oportunidad de tocar para Mozart, en esta habitación. Su brillante actuación asombró al gran maestro. Mozart simplemente no podía creer lo que veía. Mozart, de hecho, salió de la habitación y se fue a la de al lado en donde estaba su esposa y algunas amistades y les dijo, Prestad atención a este niño, algún día el mundo hablará de él. Beethoven estaba satisfecho de impresionar a su héroe. Y esperaba estudiar con él. Pero su primera reunión también fue la última. A solo dos semanas de su arribo a Viena, la madre de Beethoven desarrolló tuberculosis y tuvo que regresar apresurado a Bonn. Ese verano de 1787, ella murió. Beethoven se sintió realmente consternado por la mujer que lo amó, pero que no pudo protegerlo de los abusos de su padre. El padre de Beethoven estaba devastado por la muerte de su esposa y empezó a beber más que antes. Su condición fue tan mala que dos años más tarde, en 1789, Beethoven tuvo que tomar medidas extremas. A sus 18 años, se convirtió en el hombre de la casa, responsabilizándose de dos hermanos menores y de su padre. Su padre siempre llegaba a un punto extremo de alcohol, se la pasaba insultándolos y maltratándolos, lo que era un infierno para un joven de su edad. La presión de la carga familiar hizo a Beethoven fuerte y con mal temperamento, lo que llevaría por el resto de su vida. Pero esta carga lo hizo también un joven seguro y decidido. Para pagar los gastos familiares, tomó un trabajo en la corte. La única vacante fue tocando la viola, un instrumento que conocía poco pero que rápidamente aprendió. Con sus finanzas más aseguradas, tuvo tiempo para dedicarse intensamente a la composición musical. Dedicó su composición a uno de sus héroes que acababa de morir, el emperador Joseph II, alguien a quien realmente admiraba. La pieza era tan difícil de tocar, que muchos músicos se rehusaron a ejecutarla. Un problema que siguió a Beethoven en toda su carrera. La ejecución simplemente hablaba por sí misma. Él no estaba realmente interesado en ver que fuera difícil o fácil de tocar. Tal vez sentía la necesidad de expresar sus deseos. No hay otra explicación para que sus partituras fueran tan increíblemente intensas e incómodas. Él no iba de esta llave a la que supuestamente debería seguir. Él iba de esta llave saltando otra llave. No había un sol en su sitio particular. Los tenía por todos lados. El violín era uno de los más difíciles. Si intentabas leerlo, era prácticamente intocable. La respuesta más famosa de Beethoven para esto fue, ¿Tú crees que me interesan tus pequeños problemas cuando la música me lo exige? La música de Beethoven pasmó y sacudió a la gente de Europa. Los demócratas en la Revolución Francesa de 1799 se separaron. Y los aristócratas que estaban en el poder se colapsaban. Pero la nobleza siguió apoyando a los músicos de Viena. Y para esta nobleza de Viena, el músico más querido era el compositor Joseph Haydn. Haydn estaba impactado por la nueva música de Beethoven. Y le ofreció en 1792 que se convirtiera en su estudiante. El maestro llevó al joven discípulo de regreso a Viena para ayudarlo en sus estudios. Beethoven estaba aterrado. Un mes después de su arribo, su padre murió en Bonn. Y él se rehusó a regresar al funeral del hombre que lo atormentó tanto. Beethoven, de 22 años, estaba en Viena para quedarse. Estaba enfocado en los aristócratas. Y Joseph Haydn era su entrada a estas salas. Su siguiente entrada fue su mismo ingenio cuando tocó. Ellos pensaron, esto sí es algo diferente. Y como lo planeó, el rudo y serio Beethoven estaba en el gentil mundo aristócrata. Tanto como era posible. No era un hombre atractivo. De unos 68 de alto, tenía marcas en la cara por acné, una piel muy obscura. Sus amigos le llamaban el siciliano. Cabello extraño. Pero su gran energía y brillantes actuaciones lo llevaron a los grandes círculos musicales. Por los años 1790, poco tiempo después de su llegada a Viena, Beethoven tocaba sus recitales por toda la ciudad. Ahora, después de los 20 años, estaba elevando su gran reputación como artista. Para asentar su reputación, tocó un repertorio de fuertes y difíciles trabajos de composición. Tocando el piano con furia e intensidad, algo que nunca se había visto en Viena. Él desarrolló un tipo de arte en donde la emoción era la parte primordial, donde trataba de sacarte de balance. Las mujeres lloraban, los hombres se pasmaban, las emociones se volcaban en el escenario. Era tan extraordinario. Y absolutamente algo diferente, algo que nadie antes había escuchado. Y eso lo convirtió en una celebridad instantáneamente. Gente rica como el príncipe Lachowicz o el conde Rosemolsky ofrecieron dinero a Beethoven sin ningún compromiso. Este dinero le permitió concentrarse de tiempo completo a tocar y escribir música. Pero siempre renegó. Y dejó claro a sus patrocinadores que podían apoyarlo, pero que no estaría atado. Estas podían ser familias sustitutas para él, la familia que nunca tuvo. Al mismo tiempo, por supuesto, él quería completa independencia de estas familias, así que en un momento estaba muy cercano y al momento siguiente escapaba rápidamente. Y ese era el comportamiento de Beethoven. Su estado de ánimo y temperamento eran legendarios, así como la compleja música que salía de su pluma. Su brillante actuación en el piano elevó su ego, creyendo que su talento lo pondría a la misma altura que la nobleza. Beethoven estaba convencido de que como creador era el segundo después de Dios. Un aristócrata es alguien que simplemente nació con un título. Beethoven es de alguna manera el primer artista moderno creado como héroe, creado como iluminación de la figura de Dios, un creador que no trabaja para un comisionista, pero que trabaja para la propia música. Eventualmente agradecía a sus oyentes, dedicándoles composiciones, como la famosa sonata La Patética, que se la dedicó al príncipe Nolovsky. Pero no temía rehusarse a sus patrocinadores, cuando éstos alteraban sus sensibles nervios. De hecho, tuvo un enfrentamiento con el príncipe Nolovsky. Viajó hasta la residencia Nolovsky y dejó una nota diciendo, hay muchos Nolovskys, pero un solo Beethoven. Y esto es, en algún sentido, parte de los principios de su vida. A él le gustaba que la gente especulara que la palabra van, como segundo nombre, fuera algún símbolo de nobleza. Van no tenía ningún significado. Pero Beethoven dejaba creer a sus admiradores que tenía algún misterio en su pasado. Al mismo tiempo provocaba este malentendido. Era algo como hipocresía que escondía al verdadero hombre, ya que dejar que otros piensen no es mentir, ¿o no es así? En 1790, casi a sus 30 años, Beethoven reafirmó su reputación como el pianista estrella de la ciudad, retando a otros pianistas a un concurso de improvisación. Aún cuando vinieran de todas partes de Europa, tocaban contra este joven pianista, y después mejor se iban de la ciudad. Solo pocos años después, el hombre que llegó a Viena se convirtió en el más famoso entre los aristócratas. Pero las cosas empezaban a no resultar como él deseaba, y de pronto escuchó un zumbido en sus oídos, lo que fue aumentando y aumentando, convirtiendo su mundo musical eternamente en silencio. Durante el siglo XIX, Viena estaba en el centro de la cultura moderna. Una de sus mayores estrellas era Ludwig van Beethoven. Con su esponjado cabello y sus rasgos duros, era muy querido por toda la sociedad. En 1800, Beethoven, ya de 30 años, llega a la cumbre componiendo su primera sinfonía. Y a los críticos, les encantó. Cuando él escribió su primera y segunda sinfonía, eran tan fuertes, tan maravillosas, que tú te sentías simplemente a salvo, viviendo una vida totalmente en paz. Su gran fama, también le brindó a Beethoven por primera vez en su vida, la atención de las mujeres. Él se enamoró de una de sus alumnas, Yuleta Yacardi. Para cortejarla, le escribió en 1801 la sublime y delicada sonata, Claro de Luna. Aún cuando Yacardi se interesaba en Beethoven, no podía casarse con un hombre sin título real. Ella lo dejó para casarse con un contador dos años después, pareciendo así que la vida de Beethoven se repetiría una y otra vez. El espíritu de Beethoven estaba destrozado, y su cuerpo no se sentía bien. Casi a sus 30 años, se dio cuenta de que estaba perdiendo el sentido del oído, y estaba aterrado. Beethoven se hundió con la crisis que pronto derrumbaría su vida. La pérdida del oído hizo que su temperamento fuera aún peor. Se hizo más violento, mental y físicamente, mientras que su estado de ánimo parecía estar dominando su vida. Sus amigos lo apoyaban y se preocupaban por estas alteraciones. Algunos tenían miedo de estar con él, pero su orgullo no le permitía decirle a la gente acerca de su problema. Imaginen qué difícil era para él. Era una vergüenza. No quería ser señalado, así que pretendía que oía las cosas. En la primavera de 1802, decidió refugiarse en una villa a las orillas de Viena, llamada Hooligan's Tash, esperando que el ambiente natural le ayudara a curarse. Al estar en esta casa, tomaba baños minerales día tras día. Los doctores estaban asombrados, y lo hicieron probar todo, desde nadar en el río Danubio, hasta poner grandes trompetas en su oído, para lograr escuchar los sonidos. Pero todos los remedios fracasaron. Beethoven vivió en esta casa. Cuando vio el campanario de la iglesia y escuchó muy suavemente el repicar de las campanas, se dio cuenta que pronto perdería el oído. En una triste carta que le escribió a sus hermanos en el otoño de 1802, confesó su dolor. Estoy condenado a vivir en este entierro. Si volviera a vivir en la concepción del hombre, mis lágrimas rodarían. Beethoven nunca envió la carta. Sus amigos la encontraron en su escritorio años después de su muerte. Se leyó como un testamento. Las palabras de un hombre en absoluta desesperación. Si hubiera algo que pudiera hacerme volver a la vida, el arte sería lo único que me regresaría. Él sabía lo que tenía dentro. Y debajo de esa infelicidad tenía un brillo de optimismo y un increíble poder de creatividad. Después de todo, en algún punto volvió a emerger. Con su desesperación, su sentido de la creatividad se reactivó dramáticamente. Le dijo a sus amigos que su sordera y su furia lo hicieron ver el futuro frente a él. El caos en su cabeza se reflejaba en su furiosa escritura de la música. Este era su mundo. Su terapia eran sus piezas. Era capaz de transformar su sentir en su música. Música que con los años dejaría ver su futuro como gran compositor. Ahora, a sus más de 30 años, escribió una serie de piezas maestras, incluyendo sinfonías, sonatas y cuartetos. La música estaba en su cabeza. Había demasiada oscuridad en su vida, pero él buscó la luz del camino. Y a pesar de todo lo que le sucedió, fue exitoso. Los críticos aplaudieron su genial composición. Parecía tener su creatividad renacida. Creo que este hombre tenía carácter. Él vivió algo tan devastador como lo que le dijeron. No escucharás una sola nota de música otra vez. Y siguió creando. Una de sus siguientes composiciones fue la grandiosa Tercera Sinfonía, donde refleja su confianza dañada. Música La dedicó a uno de sus héroes, Napoleón Bonaparte, el gigante de la Revolución Francesa. Admiraba a Napoleón por sus mensajes antiaristocráticos y se identificaba también con él. Para alguien que tuvo un padre como el suyo, Napoleón se convertiría como en un hermano o una figura paterna. Sería algo más que una figura política. Beethoven creía firmemente que Napoleón convertiría su país en un mundo nuevo y equilibrado. Música Por supuesto que esto no sucedió. Solo un año más tarde, en 1804, Napoleón extendió su guerra sobre toda Europa y se declaró a sí mismo como emperador de Francia. Beethoven se sintió tan desilusionado de que su héroe se convirtiera en tirano, que tachó violentamente el nombre de Napoleón de sus partituras, renombrándola simplemente heroica. Esto es muy remarcable. Él tuvo una conexión con esta Tercer Sinfonía y sabía exactamente que esta sinfonía estaría dedicada hacia la revolución y no hacia una persona. Beethoven estaba llevando su propia revolución con su explosiva Quinta Sinfonía en 1808, con su famosa explosiva y dinámica obertura. También en 1808, con su sordera casi total, Beethoven capturó la belleza de la naturaleza con su triste y delicada sinfonía, pastoral. Con la clave de sol en el margen, escribió una sinfonía con notas que sonaran como cosas que pronto no volvería a escuchar. El canto de las aves, el viento... Le gustaba el sonido de las aves, los árboles, el brillo del sol, ver las cosas crecer. Lo tradujo en su propio modo y cuando lo escuchas te parece tan claro. Algunas personas creen que la Sinfonía Pastoral estuvo inspirada por la hermosa Josefina Van Brulski. Beethoven se enamoró de ella, pero como muchas de las mujeres aristócratas harían, ella terminó la relación, casándose después con un noble. Él parecía ser propenso a capturar su atención por las admiradoras, y así él continuaba enamorándose de las finas damas aristócratas. Pero Beethoven nunca se rindió. En 1812, sin ninguna esperanza, se volvió a enamorar, escribiendo cartas para una mujer a la que simplemente llamó su dulce amada. Esta dulce amada de Beethoven se convirtió en uno de los misterios románticos más grandes de todos los tiempos. En 1809, Beethoven tenía 39 años y su sordera crecía rápidamente. Casi a los 10 años de comenzar a tocar el piano, enfrentó uno de sus más fuertes conflictos. Le dijeron que tenía que dejar de tocar, porque no podía escucharse a él mismo. Así que se dedicó a componer de tiempo completo. Tuvo que presionar sus oídos contra la madera del piano para crear la séptima sinfonía en 1811. Para aquellos cercanos a él, parecía que se construía un mundo dentro de su cabeza, compasional, dulce y silenciosa música. Pero en el otoño de 1811, se enamoró profundamente de la hermosa señora Anthony Brantano, la esposa de uno de sus mejores amigos. Ella descansaba y su amigo le pidió a Beethoven que tocara el piano para poder escucharlo cerca de su habitación. Esta sería la fantasía, estoy seguro, de muchas mujeres jóvenes y ellos se enamoraron muy profundamente. En el siguiente año, 1812, escribió una triste y apasionada carta para la mujer que llamó Mi Dulce Amada. Muchos creen que fue escrita para Anthony Brantano. Aún cuando estoy en cama, mis pensamientos son para ti, mi dulce amada. Debería vivir contigo o nunca volver a verte. De hecho, su revolución interna limitaba a Beethoven. Él nunca envió la carta. Para muchos músicos e intelectuales, estas notas son de las más apasionadas que han visto. Algunas veces las vuelvo a leer como cuando lees la Biblia por la noche. Si tú las lees, llegas a conocerlo. Te das cuenta de que él no hacía nada sin pasión. Era totalmente entregado. Pero como siempre, Brantano, madre de cuatro hijos, estaba lejos de su clase social y su relación terminó. Es un total conflicto de emociones y sin ninguna solución. Hasta que Beethoven se olvidó de la idea de tener una familia y convertirse en esposo para llegar a tener hijos propios. Pero Brantano podía no ser la única candidata para el título de Dulce Amada. Josefina Bramlowski tuvo una hermosa niña nueve meses después de haberse escrito esa apasionada carta. Y la niña, quien se parecía a Beethoven, era un prodigio musical. Podría ser la única hija de Beethoven y producto de lo que sería su último encuentro amoroso. Su amorosa y misteriosa esposa fue su música y no había espacio para nadie más y yo sospecho que ellas lo sabían. Como había hecho en el pasado, Beethoven enfocó sus frustraciones románticas dentro de su música. Él finalizó una ópera personal y energética llamada Fidelia. Su única obra, que era acerca de un polémico prisionero quien fue rescatado en un ambiente tenso y oscuro por una bella mujer. Fidelia es uno de los más conmovedores ejemplos en escena de la fe en la humanidad. Te da valores que has olvidado solo de escucharla. Te devuelve la fe y la esperanza por la humanidad. Fidelia se presentó en Viena durante el Tratado de Paz en 1814. El ejército de Napoleón había sido derrotado y el poder victoriano propuso a Fidelia como una historia de liberación con el fin de simbolizar una Europa libre. Fidelia fue un gran éxito y Beethoven, ahora a sus 44 años, era el centro de las conferencias. Pero al siguiente año, en 1815, Beethoven se convirtió en una persona problemática, demeritando su reputación. Después de que su hermano Kasper murió, Beethoven hizo una demanda para adquirir la custodia del hijo de su hermano de solo ocho años, aun cuando estaba designado que su madre debería cuidarlo. Pero Beethoven era un hombre de mundo. Se dormía tarde, bebía continuamente y tenía una vida excéntrica, difícilmente un padre modelo. Por los sentimientos que tenía de su niñez, con una madre que nunca lo pudo proteger y la molestia que esto le causó por obvias razones, él quería ser el padre que nunca tuvo. Beethoven continuó la batalla por cinco años, con un alto precio contra su reputación y eventualmente ganó la custodia del niño. Después de que conocemos a Beethoven, esto sería egoísta, majadero, y no es el Beethoven que nos agrada o como lo deseamos en nuestra memoria. El juicio de la custodia puso a Beethoven descuidadamente en un punto vulnerable. Esta exposición mostró cosas de su pasado, de las que no debía haber hablado por muchos años. Beethoven fue humillado. En 1820, el juicio de custodia terminó y su sobrino se fue a vivir con él. Esto fue una existencia miserable para ambos. El niño odiaba a Beethoven la mayoría del tiempo, quien no estaba preparado para ser padre. Pero Beethoven usaba como escape a su música. En los próximos años, escribió la más poderosa y sublime música que él o el mundo hubiera conocido. En 1820, tenía 50 años y presentaba un estancamiento musical personal. debido a los últimos cinco años que había luchado por la custodia de su sobrino, lo que le dejó secuelas emocionales. Durante ese tiempo, él compuso La consagración de la casa. Su sordera lo alejó de la sociedad, preocupándole cada día menos lo que pensara la gente y acrecentando su excentricismo. El más famoso compositor se convirtió en un vagabundo de las calles de Viena. No se cuidaba, lo llamaban loco, los niños le aventaban cosas, se ponía un hermoso traje, pero ese traje lo traía por tres semanas, así que tenía manchas de comida por todos lados. Muchos de los éxitos realizados en su vida se regresaban a su memoria, continuamente ebrio y con el genio perdido. Regresaba de las calles y observaba su hermosa y sutil música nunca leída. Era continuamente arrestado y les decía, ¿sabe? Soy Beethoven. Ellos decían, sí, claro, Beethoven, y le tomaba toda una noche salir de prisión. Muchos de sus amigos lo abandonaron conforme empeoraba su carácter y su vicio. Los caseros no lo querían después de destruir un departamento tras otro, apilando partituras y restos de comida por todos lados. Desde fuera, su vida parece un verdadero caos, pero dentro de su cabeza la música seguía tocando. en 1823 se revivió a sí mismo entrando a una institución a la que ignoró casi toda su vida la iglesia. Investigó con típica intensidad buscando aprender la historia de la música sacra antes de escribir la misa solemne. La misa elevó su espíritu nuevamente llevándolo otra vez a convertir sus problemas en creaciones. La música se convierte en un acto psicológico, un punto de vista, poniendo las cosas en un orden que nada más podría organizarlas. Durante este periodo escribió series de cuartetos extremosos. Entonces, en 1824, a la edad de 54 años, finalizó la más remarcable de todas, la popular Novena Sinfonía. Saliendo de lo profundo de esos años de desesperación, alcanza dentro de él la fuerza para crear la pasional y optimista Novena Sinfonía. Fue escrita por un hombre que estuvo sumido en una vida horrenda. En realidad es increíble. La novena fue revolucionaria. la primera sinfonía en utilizar un coro. Beethoven dijo las palabras finales del famoso poeta Schiller, más allá del júbilo, lo que le llevó al grandioso Dios y lo que existe entre Dios y el hombre. Este poema está lleno de ideas psicológicas y plegarias religiosas. Él creía que podías acercarte a Dios, que Dios era como un padre. Él sí creía en estas cosas. Trágicamente en el estreno de la novena en 1824, Beethoven no pudo escuchar la gran ovación de la audiencia. Mientras aplaudían, uno de los músicos lo hizo voltear. Así podría ver al público aplaudir. Él nunca se rindió, movía su batuta, la sacudía todo el tiempo hasta el final. Pero justo cuando su carrera mejoraba, su pasado lo seguía persiguiendo. En 1826, su sobrino, quien era ya un joven, intentó suicidarse. Lo encontraron en su castillo y él lo llevó con su madre. Irónicamente con su madre. ¿Quién podría cuidar lo mejor que ella? El muchacho se recuperó, pero el estrés por la culpa del intento de suicidio del sobrino atormentaba a Beethoven. Comenzó a tener fuertes dolores de abdomen, los que se incrementaban con las emociones. Estaba tratando de escribir una décima sinfonía, pero el dolor lo hacía muy complicado. El 22 de marzo de 1827, un predicador le dio los santos óleos. Cinco días después, mientras se desataba una tormenta, Beethoven enderezó su cuerpo para ver las nubes y se colapsó en su cama. El más famoso compositor de nuestros tiempos estaba muerto. ¿Y qué significó ese intento por levantarse en el último momento? Creo que significaba aún aún tengo energía. La energía que fue usada en ese último esfuerzo, pero fue el final perfecto, simbólico y expresivo momento. En su testamento dejó todo a su extraño sobrino, Carl. Tan relajado estaba Beethoven cuando murió que los escultores sacaron un molde de su rostro justo después de su muerte. Algunos excéntricos cortaron su cabello para venderlo en subastas. A su funeral asistieron 20,000 personas. El 90% de la gente que estaba ahí no sabía nada de música, pero él era un héroe. Era un héroe revolucionario, uno de los más famosos, famosos en el modo en que vemos ahora los famosos. Al final de sus días, Beethoven se había convertido en algo más que un brillante compositor. Apiló el coraje de todos los daños y sufrimientos convirtiéndolos en algo. No tan solo es el más famoso compositor de todos los tiempos. También quería tocar a la gente. Era un símbolo de la música, un símbolo de sí mismo. Saben, para un hombre inglés el talento se posesionaba del hombre. El ingenio es una posesión del hombre y Beethoven estaba poseído. Su reacción a los estímulos de la vida era... era única y nosotros fuimos los afortunados. él era un hombre que podía elevarte como nadie más podía hacerlo porque él vivió un verdadero infierno. Pero siempre logró vivir fuera de su agonía a través de la música. algunos de los grandes sonidos que el mundo nunca había escuchado. Cuando el Voyager despegó dirigiéndose a nuestra galaxia la tripulación tocó su música. Cuando tiraron el gran muro en el este de Europa se escuchó su música. Por lo tanto, mientras el hombre sigue existiendo con fe en la humanidad se tocará su música. Así será. la la ¡Gracias! ¡Gracias!